Este 31 de marzo se está dando el último adiós a Constanza Parras González, esta sanantonina de 22 años, quien el pasado 11 de marzo falleció, luego de verse involucrada en un incendio en una vivienda en la toma en el sector de Plasilla. Ahora continúa una investigación a cargo de Fiscalía y también de la Policía de Investigaciones para dar cuenta de qué fue lo que sucedió, si hubo también participación de terceros. Es por eso que sus familiares, amigos y conocidos piden justicia para conocer los verdaderos hechos de esa causa. Queremos comentar también, por ejemplo, que tuvimos algunas declaraciones que queremos compartir con ustedes. En primer lugar, de Patricia Saavedra, una feriante, porque la mamá de Constanza, la señora Sandra, también es feriante y ha contado con el apoyo de todo este gremio. Junto a Patricia también habló Jenny González, una madre que también pasó por lo mismo que Sandra, porque hace aproximadamente cinco años atrás también perdió la vida de su hijo en un accidente y es por eso que también pide justicia. Estas dos personas se suman también al tercer mensaje de Sandra, la madre de Constanza, quien pide justicia para conocer lo que en verdad pasó. Revisemos estas tres declaraciones. Justicia para que la gente no ande libre a la calle, porque los delincuentes andan libres y la gente inocente tiene que estar muerta, porque quiero justicia pronto. Justicia para mi hija y hasta el final voy a llegar con ella. En realidad, bueno, aquí estamos acompañándola desde principio a fin, porque en realidad es una persona la cual es compañera de trabajo. Yo soy dirigente de la feria de frutos y verduras y ellos son a continuación de bazares. 30 años trabajando en las ferias libres la señora Sandra. Entonces hoy día las estamos acompañando para darle la despedida con su hija y, bueno, ver que este tema no queda impune y que en el fondo se pueda hacer justicia. Mi hijo tuvo un accidente en junio de 2018 y hasta la fecha no hemos tenido justicia por el caso de mi hijo. Nos han retrasado muchas veces el juicio. El último juicio lo retrasaron porque al hombre se le murió su señora y él está sufriendo. Sin embargo, nosotros llevamos cinco años sufriendo y no tenemos respuesta. En cambio, él no podía presentarse a un juicio por ese tema. Y ahora nos agendaron nueva hora para el 11 de abril. Así que estamos en espera de eso y nada, por lo principal es que se haga justicia y que los culpables paguen lo que tienen que pagar. Por su parte, la consejera regional, Paola Zamorano, pide justicia. Dice que hay que dejar de lado los tintes políticos y unirse para conocer en verdad lo que sucedió y dejar atrás este escenario bastante triste que enluta a nuestra comuna. Se generó un responso en el sector donde estaba siendo velada y en el fronte de la delegación presidencial nuevamente se pidió justicia. Hasta este lugar también, Ivo González, jefe de gabinete de la delegación, entregó también sus declaraciones. Nosotros queremos justicia porque nos arrebataron una generación, una mujer joven con mucho futuro. No queremos que mamás como Sandra estén pasando lo que estamos viviendo acá en San Antonio. Jamás en la comuna se está viviendo lo que estamos viviendo ahora. Por eso pedimos que las instituciones hagan la pega. Pero también queremos que las autoridades también se pongan las faldas y los pantalones para reconocer que aquí San Antonio está mal. Así que aquí no hay colores políticos, no hay nada. Lo único que queremos es que todos los sanantoninos nos unamos en esta causa porque no queremos más Sandra que sufran la pérdida de una hija, de un hijo. Efectivamente es una situación bastante compleja. Estuvimos acompañando a la familia debido a lo que sucedió. La policía, la brigada de homicidios, está poniendo todo el despliegue en función de lo que sucedió. Así que esperemos que los hechos se puedan esclarecer lo antes posible para que se pueda responder a la preocupación que tiene la familia y evidentemente se tiene que hacer justicia. Quienes también se quisieron pronunciar fueron concejalas y un concejal de nuestra comuna de San Antonio. Quienes comparten el mismo mensaje de que hay que dejar atrás los colores políticos y unirse por esta causa que lo que busca es entregar justicia por la muerte de Constanza Parra González. Revisemos también las declaraciones de las y el concejal. La verdad que exigimos justicia como mujer para esta joven y su bebé. Acá hay dos muertes, ella y su bebé. Así que necesitamos que las autoridades se pongan los pantalones, se pongan los vestidos y ya basta muerte en San Antonio. Terrible para una madre, me pongo en su lugar. También soy madre, acá también hay una madre que espera justicia hace cinco años. Bueno, aparte todo este hecho delictual que está sucediendo acá en San Antonio, estamos complicados, está difícil, pero queremos justicia, exigimos a la autoridad, exigimos. Yo también como autoridad exijo que se haga justicia por CONI. Necesitamos que se aclare el caso. Nosotros nos adherimos a esta necesidad de solicitar justicia y exigir desde nuestro rol el que las instituciones funcionen para que podamos conocer la verdad y que la mamá, la familia y los amigos puedan estar tranquilos y también ella se pueda llevar un descanso en paz. Se realizó una caminata desde el sector donde está siendo velada en la rotonda para el nuevo acceso y continúa ahora una caminata para finalmente llegar hasta el cementerio del parque en Bellavista. Hasta ese lugar van a dejar los restos de Constanza para que pueda descansar en paz. Mientras tanto continúan investigación. Hay que esperar cerca de dos semanas para que se entregue este informe en donde se entreguen estas pericias elaboradas también por el Servicio Médico Legal de Valparaiso. Queremos compartir también este momento bastante triste de la señora Sandra porque personalmente nosotros como medio y yo estuve con la señora Sandra la conocí hace un año atrás en el mes de abril del 2022 porque ellos se comunicaron con nuestro medio para dar a conocer una triste noticia. En el mes de febrero del 2022 Constanza había sufrido un aborto espontáneo tuvo una hemorragia interna y visitó el hospital de nuestra comuna visitó varias clínicas y nadie le entregaba un diagnóstico. Ya en el mes de abril recién le informaron de que algunas pruebas que le habían realizado daban cuenta de que había restos de este feto al interior de su vientre. Es por eso que esto le estaba generando una hemorragia. Es por eso que en ese momento, hace casi un año, conocimos esta historia y que nuevamente nos entristece al estar comunicando en esta oportunidad un hecho muy diferente a ese que informábamos pero que en este finalmente da cuenta de la muerte de Constanza Parra González de quien hoy toda la comunidad y también como medio pedimos justicia. Esa es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM. Gracias por ver el video.